Vamos a invitar a Chelo Man para cantar esta canción junto a nosotros. Fuerte el aplauso. ¿Por qué la policía te asesina en lugar de cuidarte? ¿Por qué el pobre manda al pobre en lugar de unificarse? Que la unión haga la fuerza que castiga al responsable. El gobierno deja ver, todos somos enemigos. Así vamos avanzando, pero para atrás. Levará más manos del cielo a la unión verdadera. Por favor, que no permita cumplirnos matándonos de esta manera. Levará más manos del cielo a tu luz y tu fuerza. Por favor, que no me espirí tu unión y de lucha ante la nuestra tierra. La muerte gira, la ruleta que nos tocará. Viro moriré, solo una cuestión de suerte. Chiquito, muerde el nutrido en un hospital. Chiquito, empastado, tampana y te vuelan los sesos. Arte la provincia y el fuego llegó a la capital. La muerte espera, agazapada en cada esquina. Y para más manos del cielo a la unión verdadera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Por favor. Y para más manos del cielo a tu luz y tu fuerza. Y tus cuñones de lucha regaló nuestra tierra ¡A ver la palma, a ver, a ver! Un chiquito muerde nutrido en un hospital Arde la provincia y el fuego llegó a la capital La muerte espera agar zapada en cada esquina Sigue para matarnos del cielo, la unión verdadera Por favor, no permítanme siguiendo matándonos de esta manera Sigue para matarnos del cielo, tu luz y tu fuerza Por favor, con espíritu de unión y de lucha regaló nuestra tierra Resistencia en la casa Fuerte el aplauso Un aplauso a Cheloman Gracias, Cheloman ¡Gracias, Cheloman!